¡Mentecato! ¡Ya podías haberte quedado con el pico cerrado! No puedo pasar por alto los últimos acontecimientos... Bien dicho. ...vidente. El destino ya está escrito. Incluso esta cerrota. ¿Eh? Pensadlo bien. Si rompéis nuestra estratégica alianza... ...automáticamente os convertiréis en enemigos de Ganon. Sabia decisión. El Clan Giga es indispensable... ...para la culminación de nuestro grande signo. De nuestra colaboración depende... ...que el poderoso Ganon... ...vuelva a resurgir de sus tenidas. Las Torres Sheikah... ...son de lo más prácticas, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Pero todavía... ...no habéis visto lo mejor. ¡Prinia! ¡Prinia! ¡Te lo ruego! ¡No nos des estos sustos! ¡Ay, lo siento! Pero... ...esta tecnología es fascinante... ...¿verdad? ...y contigo de nuestro lado, seguro... ...seguro... ...sí... ...sabes que cuento contigo... ...Prinia. ¡Prinia! 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 ¡Prinia!